En general, eso no es en la madre dominicana ni en la madre americana, celebrar a todas las madres. Es el domingo, domingo a partir de las 2 en Harris Park, en el pabellón, como dijo Zoraida, es techado. Es techado, es techado. Eso que no hay pena, pero vamos a tener actividades y todo tipo de cosas. Traigan sus sneakers para que estén cómodas. Vayan cómodos, vayan cómodos. Va a haber juegos, música para bailar. Y comida, y bebidas ligeras, gaseosas, gaseosas. Exacto, porque eso es lo que nosotros hacemos en todos los lados, gaseosas. ¿Verdad, maestro? Eso es así. Sí, es así. De acuerdo. Y nada, tenemos un invitado especial el domingo, viene directamente de México, con su guitarra. Oh, claro, claro. José. Yo dije, ven acá. José. Clementina, Clementina lo va a llevar, lo va a agarrar por el brazo, camine y no deje la guitarra. Ok, ya lo saben.